Porque arrancamos tu programa favorito Que el invitado nos lleve La buena conducta que tiene que hacer es en la justicia No es en la puntualidad Lo habrá retenido Wanda hoy En esta mañana lluviosa Se habrá sacado las balas Vamos de Wanda En la puerta del canal El Dima El Dima A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿En el pasillo? Pero ahí llega El Dima Estamos en vivo Hola, ¿cómo andás, mi amor? Gracias por venir ¿Qué, te agarró la lluvia? Te agarró la lluvia, está mojadito Ya te van a poner el micro ¿Querés sacarte el buzo? Ok, dámelo, ahí está El gorrito ¿Cómo anda la mami? Bien, te mando saludos Recién me equivoco, le digo En vez de clave, le digo a Mónica Estoy a mil en el vivo ¿Cómo va? A ver, a ver, a ver ¿Estamos bien? Vení, después tenemos más luz acá Espera, pero lo quiero investigar Cómo está vestido Dejame que quiero verlo Qué lindo que viniste Y te agradezco A ver, me encanta Me encanta, quiero ver todo Estamos bien Quiero ver todo Qué lindo, qué lindo Estamos bien Estamos bien por dentro y por fuera Sí Hoy tenemos que hablar Vamos a sentarnos Espera, espera que la mesa lo vea Vení a la mesa Vení a la mesa Saludar así No a cada uno Saludar, saludar con él ¿Tienes sueño? Sí ¿Tienes sueño? ¿Cómo lo quieres? ¿Dormiste con Wanda hoy o no? ¡Eh! Lo mataron de entrada Hoy no, hoy no Pero ayer sí Pero vamos para allá Vamos para allá Él me dijo que Wanda era pasado Mira, si vas ahí Eso paran de preguntar Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!